Ayer mi vida se terminó Y no había razón para seguir Ayer mi vida era oscuridad Hasta que tu luz me vino a iluminar Ayer mi vida se terminó Y no había razón para seguir Ayer mi vida era oscuridad Hasta que tu luz me vino a iluminar Contigo todo es diferente Me da razón para seguir viviendo Contigo todo está distinto Me tomas con tu mano Me llevas a tu lado Aún sé que estás conmigo Eres mi mejor amigo No cambiaría tu amor por nada Ahora mi vida te la entrego Tomala en tus manos Todo mi corazón es tuyo Hoy mi vida no es igual Tú me das la libertad Encontré lo que busqué En tu amor todo ayer Contigo todo es diferente Contigo todo es diferente Me da razón para seguir viviendo Contigo todo es tan distinto Me tomas con tu amor Me tomas con tu mano Me llevas a tu lado Ahora sé que estás conmigo Eres mi mejor amigo No cambiaría tu amor por nada Ahora mi vida te la entrego Ahora mi vida te la entrego Tomala en tus manos Todo mi corazón es tuyo Amor Yo sé que estás conmigo Sé que estás conmigo Eres mi mejor amigo No cambiaría tu amor por nada No cambiaría tu amor por nada Ahora mi vida te la entrego Tomala en tus manos Todo mi corazón es tuyo Te lo toquen Gracias por ver el video